La Comisión de Difusión de Calleras invita a escuelas del nivel secundario a participar de una nueva edición de la jornada la UNCE abre sus puertas se realizarán charlas de orientación vocacional visitas guiadas por las instalaciones de la UNCE se entregarán folleterías y habrá presentaciones culturales y de música Es muy importante para nosotros recibir a los estudiantes del nivel secundario sobre todo del último año porque aquí les ofrecemos toda la oferta educativa de la universidad con sus diferentes facultades este evento trata sobre talleres de reflexión vocacional que se llevan a cabo en tres o cuatro horarios diferentes en el Paraninfo de la UNCE y se habla también sobre el tema becas las becas son muy importantes para los estudiantes que ingresan a la universidad y los que transitan por sus carreras universitarias y también por supuesto como eje central la elección la elección de las carreras además de que durante el año se realizan actividades de articulación justamente para acercar la universidad a la escuela secundaria en esta ocasión los estamos invitando de manera personalizada cada escuela para que puedan venir y además se los trata de organizar en diferentes horarios porque en general estamos recibiendo más de mil chicos en cada una de estas jornadas y además como cierren las etapas digamos de los circuitos tenemos sorteos y música en vivo aquí en el patio central y es una linda oportunidad para bueno confraternizar también entre ambos niveles invitamos a todas las escuelas en especial de Capital y Banda que tal vez es más fácil para ellos llegarse pero de todos modos siempre invitamos a las escuelas del interior en paralelo a las ferias que nosotros vamos desde la universidad a realizar en diferentes ciudades del interior se realizó una jornada de difusión de las líneas de financiamiento del Fondo Tecnológico Argentino destinadas a invertir en proyectos de innovación y modernización para empresas e instituciones públicas lo cual convoca a la universidad a fomentar el desarrollo en infraestructura y tecnología es una jornada de difusión de las líneas de financiamiento que tiene el Fondo Tecnológico Argentino que es un organismo del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación destinado a financiar proyectos de innovación y modernización tecnológica para empresas las líneas de financiamiento tienen sus diferentes aplicaciones algunas son aportes no reembolsables y otras son de reintegros obligatorios hay algunas líneas de financiamiento que son para la creación de centros tecnológicos para servicios que no se están brindando en la región o en la provincia pueden ser beneficiarios instituciones públicas en forma de consorciada con empresas y para el financiamiento viene para la construcción y el equipamiento de los laboratorios luego hay otras líneas de financiamiento que son aplicables a graduados universitarios con el grado de doctorado que financia el FONTAR parcialmente para su incorporación en empresas para su mobilidad de financiamiento ESPOS TO lunch ESPOS A ESPOS 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 CC por Antarctica Films Argentina